Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Bueno, en estas circunstancias en las que estamos viviendo, en este predicamento que estamos padeciendo, me parece interesante proponer a la teleaudiencia, o a los radiovidentes, que el lunes nos ocupemos de filosofía en la taberna de Platón, el miércoles de política, para ver de qué le va la cosa, y los viernes, ya más apaciblemente, tratemos de dejar una nota de la literatura. La literatura ha ocupado un lugar importante en mi vida, sobre todo por esa cuestión que ha tenido mi familia, de salir disparada de un país a otro, por razones de trabajo, por razones políticas, es decir, por razones de trabajo. La literatura también fue, desde el principio, un campo en el cual me sentía cómodo. En efecto, podía cambiar de países, podía cambiar de amigos, con dolor, podía cambiar hasta de idioma. Pero D'Artagnan, Atos, Portos y Aramis siempre iban a estar ahí. También iba a estar Henri Bail, Enrique Bail, Estendal, con sus novelas. Entonces, entre autores y novelas, sobre todo, evidentemente, por una cuestión de idioma en francés, me hice un país de esa literatura. Y, con todas las alegrías o las desazones que puede tener la literatura, que, como se dijo, puede llegar a ser el más triste camino que lleva a todo, es que no conocían al peronismo actual, pasé siempre una compañía agradable. Incluso cuando vivíamos en Ginebra, y mis padres insistían en recorrer Europa, yo me llevaba mi provisión de libros para, en el asiento de atrás, en el asiento trasero, poder leer y combinar los paisajes junto con las lecturas. De ese modo, de las leyendas de Carlo Magno, me evocan absolutamente las montañas del Yurá, cerca de Ginebra. Ahora, ¿cómo así los tangos de Edmundo Rivero, el Lufardo, que era la música que acompañaba siempre esos periplos? De esta literatura, por supuesto, uno siempre tiene algún personaje favorito, o tiene un autor dilecto. Lo más sensacional de la literatura, para mí, era entrar en un mundo, que por supuesto no existía más que en la imaginación, era entrar en un mundo en el cual aquello que no existía se volvía real, por lo menos en la imaginación, y como dice Boris Vian, otro amigo de la casa, todo esto es cierto, puesto que lo he imaginado. Y vaya, si en este momento de la Argentina, hay personas que imaginan cosas y creen que son ciertas. Algunos que se creen gobierno, otros que se creen oposición. Vaya, si la literatura no es el más triste camino que lleva a todo. De los numerosos autores, que me gustaron, y no en vano los cité a los personajes al principio, está Alejandro Dumas. Todo es lindo de Alejandro Dumas. Hasta el padre, caramba, qué coincidencia, que fue un general de la Revolución Francesa, que tenía la característica de ser negro, o afrodescendiente, como se dice ahora, pero que es uno de los personajes, que junto con el, quien sería luego, el general España, serían los prototipos de esos valientes caballeros de los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros tienen una secuela. Después de los Tres Mosqueteros, que el reazo cuatro, después de los Tres Mosqueteros, viene veinte años después. Veinte años después, trae esa melancolía de saber qué ha pasado con nuestros héroes dos décadas luego que hayan realizado todas sus hazañas. ¿Qué pasó con ellos? Algunos se retiraron, otros son nobles acaudalados, otros han ascendido en la jerarquía, pero los vuelve a convocar el espíritu de aventura. Como las personas también que practican la política, a veces la tenemos que abandonar, hay dictaduras o incompetencias, y entonces uno prefiere dedicarse a escribir o hacer programas de radio. En este caso, estos, nuestros buenos amigos de Artagnan, Atos, Portos y Alamís, vuelven al ruedo, ni más ni menos que en una conjunción terrible, que es a mediados del siglo XVII, esa suelevación de los ricos en Francia, la amenaza de ejércitos extranjeros en la frontera, el peligro que se cierne sobre la corona de Inglaterra, que a la sazón portaba todavía sobre su cabeza, Carlos I. por desgracia, lo leemos en la introducción, por desgracia, solo era la sombra del gran hombre, Francia debilitada, desconocida la autoridad del rey, los grandes, otra vez vueltos fuertes y turbulentos, era enemigo de nuestras fronteras, todo atestiguaba que Néstor Kirchner ya no estaba ahí, perdón, Francia debilitada, desconocida la autoridad del rey, los grandes otra vez vueltos fuertes y turbulentos, el enemigo dentro de nuestras fronteras, todo atestiguaba que Richelieu ya no estaba allí. Esto escribe Alejandro Dumas en 20 años después, en 1845. Y 20 años después, también, por ser el 2024, es prácticamente el tiempo que transcurrió desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Argentina y de lanzar satélites ahora nos proponemos a ser repelente casero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? ¿Qué melancolía podemos invocar y tratar de lavar a través de la literatura? ¿Qué tristeza y qué nostalgia? ¿Qué manera impresionante de quererlo redivido al querido Néstor y a todo ese movimiento político, económico y social de esos años que resignificó que no se resignó que resignificó digo bien todo lo que era la política argentina y todo lo que era nuestro destino y nos devolvió sobre todo la idea de futuro. Después otros sin el ingenio ni la fuerza ni el pensamiento ni el coraje de D'Artagnan a Tosportos y Aramis nos propusieron la década ganada y esa década ganada fue efectivamente una década ganada pero ya hace una década que pasó esa década ganada veinte años después y no se puede seguir idolatrando esa época como uno puede idolatrar las campañas de San Martín sino que hay que ver de qué modo podemos efectivamente tratar de construir otra década a que al menos no sea tan perdida. Lo que nos dio Néstor Kirchner lo que nos devolvió fue el futuro el sentido ¿qué es lo que le falta a la Argentina hoy? Futuro sentido es muy difícil tener que pensar la nada es como la angustia del escritor frente a la página en blanco pero sabe que tarde o temprano la pluma empezará a recorrer espacios antes desconocidos y surgirán nuevos personajes nuevas intrigas la soberbia de los poderosos la cobardía de los reyes la presencia del extranjero en las propias fronteras dentro de las propias fronteras esa aventura tuvieron que enfrentar nuestros valientes mosqueteros con veinte años más pero siguiendo las enseñanzas de Perón el trasvasamiento generacional no se trata de tirar a un mosquetero por la ventana todos los días sino precisamente de mezclar lo antiguo y lo moderno lo joven y lo veterano la valentía de la juventud y la experiencia precisamente del tiempo en esas aventuras Alejandro Dumas nos invita a recorrer las rebeliones de los nobles las presencias extranjeras que violan la soberanía francesa el devenir de un rey Carlos I que perderá la cabeza en serio y sobre todo buscar aunque sea una aventura que dé sentido a tiempos demasiado turbulentos así que estimados radiovidentes y terescuchas tendremos lunes de filosofía miércoles de política y el viernes quizás un poco de literatura recordando que Alejandro Dumas no se cansó de inventar personajes intrigas asuntos que nos llevan nos transportan en lugares lejanos que ya sea una celda en el castillo de If donde el joven Edmundo Dantés se encontrará con el viejo Abate Faría que le transmitirá todo el conocimiento de la ilustración para poder ser al final el conde de Montecristo que vengará a redimir todas las injusticias así pues con un poquito de nostalgia cerramos el libro deseosos de volver de nuevo a esos mundos de encantamiento que nos proponen las escritoras y los escritores sabiendo bien que quizás nosotros también somos personajes de alguna novela muchas gracias que nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima ¡Gracias!